El Estado tiene cinco medidas de reparación a las víctimas del conflicto armado. La que le compete al Ministerio de Salud es Rehabilitación, la cual se encarga de la atención integral, es decir, salud física y mental. El programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas está enfocado en la población víctima del conflicto armado. Entonces, todas las personas que estén incluidas en el registro único de víctimas, es decir, que hayan hecho sus declaraciones, pueden participar. Las atenciones que se han dado han sido tanto a nivel familiar como a nivel comunitario y a nivel individual. Este programa, este año, va aproximadamente hasta diciembre, a finales de noviembre, inicios de diciembre. Una ruta de atención para abordar a las familias beneficiarias que tiene un orden en su proceso para tener resultados efectivos. Implica un proceso inicial de focalización. Inicialmente, nosotros buscamos información con la unidad de víctimas. Ya nosotros empezamos a hacer el contacto telefónico. Luego del contacto telefónico, entonces empezamos a realizar las visitas. Hacemos ocho visitas y durante esas ocho visitas tratamos temas como manejo de emociones, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, manejo del estrés, entre muchos otros temas. De hecho, también manejo del duelo. El conflicto trae diversos efectos como lo son dolor emocional, dificultad para relacionarse con las personas, entre otros. Si usted desea ser beneficiario de este programa para recibir una ayuda integral y es víctima del conflicto armado, puede acercarse a las oficinas de atención a víctimas en la alcaldía o preguntar por este programa en la S. Hospital Iván Restrepo Gómez.